Hola a todos, mi nombre es Eider Herrera, instructor de voleibol y junto con el profe William Hernández, vamos a realizar lo que son unos tips en el deporte de voleibol, bien el día de hoy el tip que vamos a realizar es el de pase de toque de dedos adelante y de espaldas, o sea hacia atrás que vamos a necesitar, vamos a necesitar dos demarcadores y obviamente un balón los demarcadores pueden ser botellas o zapatos, primero vamos a intentar hacerlo hacia adelante el toque de dedos hacia adelante o el pase, entonces nos ubicamos de esta manera sentados a intentar tocar lo que es el demarcador de adelante, bien en el segundo tip que vamos a intentar hacer, vamos a intentar hacerlo de espaldas que toque el demarcador de espaldas, con esto ya serían nuestros dos tips y espero eso les sirva para que practiquemos mucho en casa, ¿vale? espero sigan conectados, hasta la próxima y vamos la